Mujeres de París Vive así el invierno en París Este verano se viste así Así, como yo Tray como yo Como nosotras París, je t'aime Te quiero así Te quiero así Lo nuevo del verano llegó primero a París Nos vemos en París París, te quiero así Ok, one more time I would love to go to Chile That's always been a dream of mine I haven't traveled that much around South America So that would definitely be something I would love to do So maybe París will bring me to Chile one day Thank you Thank you